El video del día de hoy es un reto entre amigas. Una vez al mes mis amigas y yo nos juntamos a hacer videos para ti. Elegimos un tema y todas hacemos un video relacionado con nuestro canal y con el tema que hayamos elegido. Este mes lo que decidimos fue inspirarnos en el canal de otra de nosotras. Es decir, cada una va a hacer un video con inspiración en alguno de los videos de otro de los canales de este grupo de reto entre amigas. Los enlaces a los videos de mis amigas están en la caja de la descripción. Te invito a ver todos los videos, te invito a ver todas las inspiraciones que ellas hicieron después de que veas mi video. Yo te voy a hablar acerca del canal Stress Control. Si no conoces el canal de Stress Control, te voy a dejar el enlace por aquí para que vayas y te suscribas porque en verdad es un muy buen canal. Y lo que te voy a contar este video son 5 cosas que he aprendido del canal Stress Control que me sirven y que uso para mí y para mi casa. La primera cosa de la que quiero hablar es acerca de una frase que ella dice muchísimo que es, trátate con cariño. Es decir, no te estés exigiendo de más, no estés hablando de ti de más. Todo eso que haces o dejas de hacer, todo eso que tú piensas que es un fallo para ti es algo que puedes aprender de ello. Así que si tienes el altero de ropa por doblar o por lavar, si hoy no alcanzaste a trapear los pisos, si no tienes la cocina tan recogida como tú quieres, háblate bonito, trátate bonito y las cosas van a empezar a cambiar porque tú te vas a empezar a sentir diferente acerca de esas cosas a las que no puedes llegar. Porque seamos sinceros, la segunda cosa que he aprendido de Nancy es lo que ella dice, la mente tiende a recordarnos más el error que lo que hacemos bien. Entonces nada más estamos viendo todo lo que no hicimos, que la ropa sigue ahí, que los pisos no están lavados, que no alcanzaste a lavar el baño, que el niño a lo mejor no lo bañaste bien y le quedó ahí una manchita, que etcétera, etcétera. Podemos decir miles de ejemplos. Pero dime, ¿te has puesto a pensar en todo lo que sí hiciste? ¿En todo lo que sí palomeaste en tu lista de pendientes y que por terminar todos esos pendientes no lavaste la ropa? ¿O bien todos estos imprevistos que salieron durante el día y por atenderlos es que no terminaste de hacerlo? Y no importa si lo que estamos hablando fue que el niño se cayó, que alguien se enfermó, que alguien te llamó, también puede ser que te sentaste con tu niño a jugar, porque ese espacio que tú tienes con tus niños también es importante. Y esta tercera cosa de ponerle atención a tus hijos no quiere decir que es algo que yo no supiera. Lo que yo no sabía es cómo el área que ella trata, el mindfulness, trata esto de los niños. Ella tiene tres videos fantásticos acerca del estrés en niños. Y digo que son fantásticos porque te digo, no es algo que yo no sabía, simplemente que ella te da herramientas con mindfulness que te pueden ayudar, pues primero tranquilizarte tú y después ayudar a tranquilizar a los niños en esas etapas de berrinches o en esas ocasiones en las que hay demasiado estrés en los niños que llega a saltar porque obviamente tienen un sistema neurológico inmaduro y no saben cómo controlar las emociones. Que seamos sinceros, inclusive nosotras a veces nos salimos de nuestras casillas por cualquier cosa, un niño con más razón. Estas herramientas que puedes aprender en la serie de videos sobre el estrés con niños que puedes encontrar en el canal de Estrés Control, yo las he aplicado en casa y la verdad es que nos han gustado bastante. Así que si tienes niños pequeños, te recomiendo ir a ver los videos para que también puedas usar estas herramientas a tu favor. Otra cosa que me ha parecido súper interesante y que lo he aprendido de Nancy es esta cuarta cosa de la que te quiero hablar y es el concepto de que limpiar la casa es honrar la vida. Todo lo que hacemos es honrar la vida, es dar tiempo de tu vida que no va a regresar y no es para hacer drama, no va por ahí. Pero bueno, si tú tienes dinero, el dinero va y viene. Si tú tienes un bien material, esos van y vienen también y está bien. Pero el tiempo, el tiempo no lo puedes regresar. Así que es un pedacito de vida el que das en cada cosa que haces. Y si es así, entonces, ¿por qué no hacerla con gusto, con satisfacción? Pensado así, que estás dejando un trocito de tu vida ahí, que además después vas a poder disfrutar esos platos relucientes que estás lavando, que te encanta ver cómo se ve el piso brillante y limpio después de que terminas de hacerlo, que huele la casa riquísimo cada vez que te dedicas a aromatizarla. Todo esto es honrar la vida y todo esto lo puedes hacer con gusto, con satisfacción, en lugar de sentirte estresada y malhumorada por esto, porque finalmente es una decisión que nosotros hacemos. Es decir, tú puedes no limpiar la casa. Inclusive hay muchas personas que no limpian sus casas. Pero si tú decides hacerlo porque a ti te gusta vivir en un ambiente limpio, en un ambiente ordenado, entonces honra la vida en ello, pon tu corazón en ello, pero hazlo con una sonrisa y con satisfacción. La verdad es que ese concepto de que limpiar la casa es honrar la vida, es un concepto que me encanta y de verdad lo adopto en mí, en toda mi vida y en cada cosa que limpio en mi casa. Y la quinta cosa de la que quiero hablar sobre lo que he aprendido de estrés control, es bueno, es algo que sí he aprendido, pero es un agradecimiento. Porque la verdad es que Nancy siempre está ahí cuando yo necesito una palabra de aliento o una palabra de consuelo. Y estoy segura que tú también puedes encontrar estas palabras en ella, ya sea porque ves sus videos y te llegan las palabras en el momento que las necesitas, o bien porque perteneces a alguna de las clases de los talleres que ella da, por ejemplo su taller de meditación. Si tú quieres saber más acerca de este taller y de otros que ella da, puedes escribirle a alguna de sus redes sociales. Te voy a dejar en la caja de la descripción el canal de Nancy y ahí puedes mandarle un mensaje o bien dirigirte a alguna de las redes sociales que ella tiene y ahí puedes dejarle un mensaje. Y estoy segura que alguno de sus productos, que alguno de sus videos, te van a ayudar a controlar tu estrés. Y el aprendizaje viene en que, bueno, cualquiera de nosotros puede tener una palabra de aliento, una palabra de cariño cuando tú en verdad escuchas a la persona que está del otro lado y en lugar de juzgar todo lo que trae y todo lo que ella tiene, simplemente te tratas de poner en sus zapatos y le dices lo siento, le dices te quiero, le dices lo estás haciendo bien o simplemente un gracias. Pueden ser palabras que lleguen a su corazón en ese momento en que lo necesite. Así que Nancy, muchísimas gracias por todo el material que compartes, por todo el empeño que le pones, por todo ese conocimiento que nos das y nos comparten. Realmente para mí es muy valioso y sé que para ti también puede serlo. Así que ve a su canal, síguela y vas a ver a lo que me refiero. Si te gustó este video, si quieres también controlar tu estrés, si estás buscando herramientas para eso, entonces dale un like a este video y compártelo a quien tú crees que le va a ser de utilidad y que también esté buscando estas herramientas y conectar con alguien que te ayude a verdaderamente bajar tu nivel de estrés. Recuerda que este es un reto entre amigas y los videos a los canales de mis amigas los vas a encontrar en la caja de la descripción. La verdad es que me muero por saber quién se inspiró en mi canal y qué fue lo que hizo. Así que acompáñame a ver los videos de ellas. Y si tú quieres quedarte conmigo a ver más videos, te voy a dar más recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido. Te invito a ver las novedades. Este enlace de aquí es el enlace al canal de Nancy. Ve para allá y suscríbete. Y si quieres tips e ideas para tu hogar, entonces suscríbete a mi canal. Aquí te dejo el enlace. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Mi nombre es Yuria Prospero. Esto es Amando Mi Casa. Y hacer este video ha sido un verdadero placer. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.